Oye, si quieres participar por un scooter con todo el power y tienes más de 14 años, envía la palabra scooter al 787-420-9020 por texto. Envía a scooter al 787-420-9020 y no te pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio, Jadie. Vamos, anímate y participa. Envía a scooter ahora mismo al 787-420-9020. Y ya estoy listo. Hicimos el juego ayer y fue un éxito total. Y hoy tengo cuatro jóvenes nuevamente. El nuevo juego de Puerto Rico gana mi primer scooter. Vamos primero a conocerlos. En la posición número uno, Yaniel. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Yaniel, bienvenido a Puerto Rico gana. ¿Usted viene de qué pueblo? De Orocovis. De Orocovis. ¿Cuántos años usted tiene? 15. 15 años. Muy bien. Yaniel, ¿le gustaría ese scooter para ir para allá para Orocovis? Tranquilito. Sí. Ok, muy bien. Y entonces, tengo una chica por ahí. Anies. Anies. ¿Anies? ¿De qué pueblo es usted, mi amor? Arecibo. ¿De Arecibo? ¿Y cuántos años tiene? 14. 14 años. ¿Tiene buenas notas? Sí. ¿Qué notas tiene? Todas A. Todas A. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bienvenida, Anies. Y entonces, Aramis. Aramis, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Aramis, ¿tú te ves bien grande? ¿Cuántos años tú tienes? 15. ¿Qué? ¿15 años? ¿Tú juegas baloncesto? No, no juego en ningún deporte. ¿Eres así de grande así? Porque papá o mamá es grande. Alguien es grande en tu casa. Sí. Muy bien. Aramis, ¿bueno en las clases? ¿Tiene buenas notas? No. No. Regular. Regular. Por el medio, por el medio. ¿Cómo por el medio? ¿Más para C o más para D? Una D, una D nada más. Una D. ¿Y las otras? A, B y C. A, B y C. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Pero eres un buen chico? Sí. Ok. ¿Y te portas bien? Sí, claro. ¿Y no eres malcriado? No. ¿Y le haces caso a mamá y a papá? Claro que sí. ¿Y eres una buena persona? Sí. Eso es importante. ¿Está bien? Ok. Y entonces, tengo a Alondra por ahí. Alondra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Sí. Número 6. Alondra, ¿cuántos años tú tienes? 14. ¿Cuántos? 14. 14 añitos. Mira, Alondra, ¿y qué notas tú tienes? A y B. A y B. Muy bien. Bueno, chicos, les voy a explicar cómo es el juego. Por eliminatorias. Yo le voy a hacer, nos vamos por categoría. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno y luego de esa ronda vamos para una segunda ronda. La primera ronda todo el mundo pasa. Los cuatro pasan de la primera ronda a la segunda. Ahora, en la segunda comenzamos a eliminar. ¿Ok? Y las mejores puntuaciones son las que siguen al frente. ¿Preparados, chicos? Jueguen en su casa. Buena suerte. Nos vamos con Janiel solito. Janiel, el número uno. Primera pregunta. Nos vamos con ciencia. Categoría ciencia. Janiel, ¿cuántas bahías bioluminiscentes existen en Puerto Rico? A4, B3, C1. C1. Y eso es incorrecta. La correcta eran tres. Que está en Lajas, ¿verdad? Hay un en Fajaldo y un en Vieques. Muy bien. Tranquilo, Janiel, que estamos empezando. Anies, para ti la próxima pregunta. ¿Cómo se denomina a los animales que se alimentan tanto de plantas y granos como de carne? A. Omnívoros. B. Carnívoros. B. Herbívoros. A. Y eso es correcto. Próxima. Arami. ¿Cómo se le conoce al cambio físico de líquido a gas? A. Condensación. B. Evaporación. C. Solidificación. B. Evaporación. Evaporación. Eso es correcto. Alondra. Próxima para ti, mi amor. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra la capa de ozono? A. Estratosfera. B. Termósfera. B. Exósfera. La B. Termósfera. Y eso es incorrecto. Pasamos ya a la próxima categoría. Janiel, voy contigo. Banderas. Janiel, ¿de qué país es esta bandera? A. Kenia. B. Zimbabue. C. Tanzania. La C. La C. Tanzania. C. Correcta. Anies. ¿De qué país es esta bandera? A. Bulgaria. B. Rumania. C. Croacia. B. B. Rumania. Eso es incorrecto. La correcta era la A. Bulgaria. Aramis. Vamos con la bandera. ¿De qué país es esta bandera? A. Senegal. B. Gambia. C. Gabón. C. C. Gabón. Y eso es... ¡Correcto! Alondra. Alondra. ¿De qué país es esta bandera? A. Lituania. B. Estonia. B. Lituania. La B. La B. Estonia. La B. Y eso es... ¡Correcto! Comenzamos las eliminaciones. Bueno. Aramis. El número tres. Tiene dos correctas. Janiel tiene una. Anies también tiene una. Alondra tiene una. Ahora significa que ellos tres no pasan a la próxima ronda. Significa que Aramis pasa por la escuta en la próxima ronda. ¡Felicidades, Aramis! ¡Eso! Gracias por estar a todos, chicos. Tengo por ahí unos regalitos para todos. Todos ganan. Y... Oye, Aramis. Para no estudiar tanto, te la llevaste, ¿eh? Sí, sí. Oye, para que tú veas. ¡Felicidades, Aramis! ¡Felicidades a los chicos! Y yo estoy listo. Nos vamos a la parte posterior, Jaden. Vamos a jugar ahora gracias a nuestra gente de Nukie University Online Division. Oye, nos vamos con la chancleta, cierto y falso. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Melanie Martínez. Melanie, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Usted viene de qué pueblo, Melanie? Yabucoa. De Yabucoa. Melanie, yo tengo 200 dólares para usted. Si me contesta primero el cierto y falso, tira la chancleta y cae encima de la mesa. ¿Preparada, mi amor? Sí. ¿Cierto o falso, Melanie? New York es considerado un centro global financiero y cultural. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, Melanie. Coja la chancleta. Viene. Vamos arriba. 200 dólares. Ahí está, Melanie. Vamos arriba. Ahí está. Vamos a ver. Ahí, Melanie. Y no pudo ser. Se prepara Marisa. 200 dólares. Pero antes, oye, ya tienes el talento. Y es hora de desarrollar la empresa que siempre soñaste tener. Tú naciste para lograr grandes cosas. Y en New York University, División Online, tienen profesores del más alto nivel académico y la plataforma Canvas, donde podrás ver y subir tareas, tomar exámenes y ver tus calificaciones. Te ofrecen más flexibilidad en los momentos en que más lo necesitas. Estudia un grado asociado, bachillerato o maestría. ¿Qué esperas? Oriéntate en online.nuc.edu. New York University, División Online. Tengo por ahí a Marisa. Marisa, buenas noches. Buenas noches. Marisa, ¿de qué pueblo usted viene? Yo, de Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Muy bien, Marisa. Marisa, ¿cierto o falso? Maunabo es conocido como la ciudad de los juelleros. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, Marisa. Coja la chancleta ahí. 200 dólares. Viene, Marisa. Que caiga ahí en la mesa. Para que se lleve los 200 para Trujillo. Ay, no pudo ser. Próximo participante, Melanie. Coja una chancleta, Melanie. Ve a la marca y da dos pasos para el frente. Dos brinquitos para el frente. Dale. Prinquito. Ahí está. Melanie, dale para atrás otra vez. Dale para atrás. Melanie, dale para atrás. Dale dos brinquitos. Para que Marisa también de dos brinquitos. Dale, Melanie. Dos brinquitos, dale. Viene. Dale, Melanie. ¡Adiós! Ay, 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 ay. Ahí viene Marisa. Marisa. Coge la chancleta. Ve a la marca y da dos brincos lo más lejos que pueda. Ahora fue. ¡Una! No te caigas, Marisa. No te caigas, mi amor. Dale. Nos fuimos, Marisa. Y tírate. Marisa, a la cuenta de tres. Asegura, a las 200 dólares, a la una. Vamos. A las dos. Vamos. Y a las tres. ¡Ay! Ay, no pudo ser. Gracias a las dos por participar. Voy una pausa. Viene por ahí el finicuazo. Viene por ahí las neveritas. Esto se pone bueno. Y viene el Open Talent Show. Estamos en vivo. Puerto Rico gana para el pueblo. Sigue los premios y la diversión. Ya regresamos. En Puerto Rico gana.